Hay novedades sobre el estatus de Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, hijos del Chapo y quienes están bajo custodia de autoridades de Estados Unidos. Vamos con Ariel Mutzazos, que nos tiene la información. Ariel, te saludo como siempre, con mucho gusto. Esa, de hecho, es la interrogante. Igualmente, buenas tardes y al auditorio. Ovidio Guzmán López, que salió de custodia de las autoridades carcelarias de Estados Unidos el pasado 23 de julio, y así lo informamos. Bueno, un par de días antes de que llegara a Estados Unidos, en circunstancias todavía no plenamente aclaradas, Ismael Elmayo Zambada, Ovidio Guzmán está de regreso en la prisión en Chicago, en donde el lunes tiene una audiencia, y ahí estaremos, por supuesto, para reportar lo que suceda. Entonces, la primera noticia es que Ovidio Guzmán López ya pasó de la custodia de autoridades estadounidenses, no carcelarias, a estar en la cárcel otra vez. Está ya en la cárcel en Chicago. Pero su hermano, Joaquín Guzmán López, quien llegó a Estados Unidos junto con Ismael Elmayo Zambada, y que estaba en la cárcel en Chicago, ahora salió de esa cárcel en Chicago y no está bajo custodia de las autoridades carcelarias de Estados Unidos. Subrayo, desde ayer, esto ocurrió el día de ayer, ahora, subrayo autoridades carcelarias, porque no sabemos si el caso de Joaquín Guzmán López, que ya no está bajo custodia de autoridades carcelarias, sea igual que lo que ocurrió con Ovidio, y siga bajo custodia de autoridades estadounidenses. Entonces, estamos apenas buscando confirmar eso, entonces, lo que sabemos es que Joaquín Guzmán López no está en la cárcel, lo cual no quiere decir que haya sido liberado, no quiere decir que haya entrado al programa de testigos protegidos o no, no quiere decir absolutamente nada más que el hecho de que no está en la cárcel, en estos momentos, Joaquín Guzmán López. Esto mismo ocurrió en julio con su hermano, pero estamos confirmando en dónde está Joaquín Guzmán López, o si es que sigue bajo custodia de autoridades estadounidenses o no. Eso lo estamos confirmando, y cuando tengamos esa información, por supuesto, lo daremos a conocer. Repito, en este momento lo que sabemos es que Ovidio Guzmán López está de regreso en la cárcel en Chicago, y que su hermano Joaquín Guzmán López dejó la cárcel en Chicago el día de ayer y no está bajo custodia de las autoridades de prisión de Estados Unidos. Bueno, pues ahora sí que de uno de quienes no sabíamos dónde estaba, ahora sí ya sabemos en este momento dónde está, mientras que el segundo, pues ahora entra en este limbo no legal, pero al menos sí para la opinión pública, de dónde está y cuál es su estatus en el caso de Joaquín Guzmán López. Ariel, muchísimas gracias por esta información. Estamos contigo al pendiente. Gracias por ver el video.